Comenzamos Siempre, 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 siempre me ha dado muchísima, pero de verdad muchísima curiosidad La manera en como los niños a veces tienden a tener esta parte muy inocente Tienden a ser muy inocentes porque definitivamente no conocen mucho de este mundo Y es a veces muy creepy que estas personas, estas pequeñas personitas No lo vean con esa maldad, con esa malicia Un amigo hace algunos cuantos años, recién había nacido su bebé Y recuerdo que me dijo, mira, aquí está mi hijo, recién, casi recién nacido Pero si yo fijo que le voy a dar un golpe No, no va a saber qué onda No va a saber que Que es un golpe Se va a tener los ojos abiertos y simplemente me va a ver como Este güey está intentando hacer algo, pero no sé qué es No tiene miedo de ese golpe Dice, y es porque dentro de su misma conciencia No tiene Esa Ese recuerdo, esa memoria De que alguien le va a atacar Cuando tú ves a alguien Que Alza la mano Y en automático sientes que te va a atacar Es por eso, porque Tentativamente antes Ya Te Pasó algo Que te hace ver Que eso hace daño Los niños tienen esa ventaja Y a veces los niños son Unas de las cositas más Más creeps que se pueden encontrar uno Y eso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque Dentro de su misma inocencia Los ves jugando con cualquier cosa Llega una etapa donde los niños comienzan A Explorar el mundo A su manera Arrastrándose Caminando Tocando Probando cualquier cosa Más adelante Su capacidad de asombro se vuelve todavía más grande Tristemente Actualmente Mucho de esa capacidad Se va perdiendo Con internet Con más cositas Antes el mundo se pudiera decir Que era un poquito menos explorado Pero Dentro de esta misma capacidad Que tienen Hay una parte Que a la gente No le gusta tanto Y es cuando Hacen amiguitos imaginarios Y es cuando Hacen Algunos amiguitos Que no tienes ni la más mínima idea De donde diablos Se les pegaron frases Se les pegaron Nombres Te puedo decir Una cantidad Enorme De gentecita Que Te puede decir Que sus hijos Comenzaron a hablar Con alguien Y de repente Te dicen Es que es Mi amigo Es que es Mi amiga Es que es una señora Es que es aquello Amigos imaginarios Siempre me ha dado curiosidad De eso La historia que Hoy les vamos a contar Abarca un poquito de eso Pero un poquito más allá de Algo que es Aparentemente Algo Muy inocente Algo bonito Y algo digno de festejar Porque cuando estás En esos menesteres Estás totalmente Focalizado a eso Estás Focalmente Totalmente Focalizado En cualquier otra cosa Menos en que Va a suceder esto Hoy Quisimos hacer Una transmisión Sorpresa Para estas Transmisiones Pequeñitas De solamente Una historia Que se llaman Tulpas De la medianoche Que es parte De memorias De un Nahual Así es que Diviértanse Un ratito Con esta historia Que les vamos a contar Aquí junto con La tía Clau Hola Soy la tía Clau Contestándole los mensajes Desde Ahí Los textos Si ustedes Quieren Llegar a escuchar esto Esténse muy pendientes De la página De Facebook Pueden buscarlo Como Dan Yael Art Así como suena Con Y Justamente ahí Es donde Hacemos transmisiones Y estas pequeñas Transmisiones Van a ser mucho Más recurrentes Para que los viernes Ahí sí Tengamos la transmisión Especial A las 9 de la noche Y ahí Compartiremos Al menos Una horita y media O tal vez dos Esas historias de terror Así es que Prepárense Bienvenidos sean A este Su segunda Emisión De La Tulpa De la medianoche Hoy comenzamos Con una Historia Que Fue curioso Porque Muchas veces Trato de cambiar Algunos nombres Para no revelar Donde fue No es tan bonito Que De repente Digas Y quizás No manches En el sentido De manchar Directamente A la empresa O al lugar Donde se Se realiza Sino Le quites Un poquito De esa Idea Del negocio De donde Ahorita Les voy a hablar De donde Ahorita Les voy a comentar Esta Historia Fue en un lugar Que está A un lado De donde Antes Había un negocio Colectivo Junto con unos amigos Que tenía Una sociedad Que se hizo Hace Algunos cuantos años Y a un costado Había un salón De fiestas Justamente A un ladito Había un saloncito De fiestas Infantiles Y es bonito Porque Casi Los fines De semana Casi Todos Había al menos Una fiestecita Y muy de vez en cuando Te dabas cuenta De que llegaba Un payaso De repente Veías como El mismo payaso Se iba Con cantidad Obscena De pastel Con globos Y todo lo demás Era bonito A mí no me desesperan Los niños Entonces el escuchar Sus gritos El desmadrito Que estaba por allá La buena vibra Que aparentemente Ahí estaba Te Te llena un poquito Es como Cuando la felicidad Se contagia Que por cierto He de decir también Antes de Continuar Que agradezco muchísimo Las estrellas Que nos están dejando Sani López Y Dani Mate Muchas gracias En ese momento Estábamos En este lugar Donde rentábamos Y ese lugar Le pertenecía Precisamente A la señora Que estaba En ese Sitio De Tenía dos locales Y aparte Era el patio grande Donde era el salón De fiestas infantiles Le sobraba El local grande Entonces Nos lo rentó A nosotros Y nosotros Estábamos perfectamente Bien ahí Nunca Tuvimos bronca Con ella Nunca De hecho Nos quisimos Llevar bastante bien Con Con la gente Que trabajaba ahí Tenía dos empleadas Y un día De tantos Solamente Hubo una Solamente Quedó una empleada Y la señora Comenzó a comportarse De una manera Un poquito Rara La señora Una señora Hecha y derecha En todo el concepto Que ustedes pueden decir Una señora Fresilla Que Llegaba en camioneta Checaba Tus menesteres Checaba su negocio Ellos lo administraba Completamente Seguramente Ustedes se la imaginarán Venía bien vestida Con el cabello Corto Y Con ese Esa manera Ese cortecito De hacerlo Como un poquito Quebradizo El cabello De hacerlo Quebrado Perdón Con esos tintes Tanto color Que les gusta Más o menos Un rubio Cenizo Tenía elegancia La señora Su empleada Que trabajaba En ese momento Pues Platiqué Dos Tres Vecas Con ella Sinceramente No Tuve la oportunidad Ni el placer De platicar Mucho Pero Después de que Empezó a suceder Estas cosas Nosotros Como nos estaba Rentando Teníamos Mucha 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 Curiosidad De saber Que onda De la nada Que cambie La manera De hacer La manera De Convivir Con nosotros Esta señora Se nos hizo Muy extraño Llegaba Temprano Y se iba Exageradamente Temprano No esperaba A que el sol Cayera Cuando ya estaba Cerrando Totalmente Su negocio Uno de mis Compas Uno de mis Amigos Se fue Haciendo Muy amigo De su Empleada En el negocio Que tenía Ella Pues que era Un Salón De fiestas Tenía un Localito Pequeñito Que era Donde vendían Arreglos Florales Vendían Globos Vendían Algunos Cuantos Regalitos Y más Cosas Menesterosas Para Obviamente Complementar Lo de la Fiesta Y Tenía una Máquina De refrescos Entonces Constantemente Nosotros Íbamos A Comprar Y este Amigo Mío Logró Hasta cierto Punto Obtener Mucha Confianza De ella Y Logramos Saber Que fue Lo que Pasó Resulta Que Cuando Sucede Todo Esto Había Tres Tres Personas La Dueña Y Dos Empleadas La Chica Que Terminó Por Quedarse La Única Chica Que Se quedó Fue La Menor De Ellas La Otra Empleada Tenía Muchos Años De Trabajar Con Ella Entonces Cuando Comenzó A Contarnos Acerca De Todo Esto Esta Chica Nos Dice Bueno Mira Yo Yo no Le sabía Tanto De Este Negocio Pero Quien Me Estaba Enseñando Es la Señora Y Esta Rita Rita Era La Otra Empleada Que Estaba Acá Llevaba Años Con Esa Señora Pero Un Día Simplemente Se Fue Agarró Sus Cosas Y Se Fue Y Nosotros Le Preguntamos Bueno Que Fue Lo Que Sucedió Y Trataré De Contarlo De La Forma Como Ella Nos Lo Hizo Saber Ese Día Llegamos A Pues Al Trabajo Dice Habían Pedido El Lugar Por Seis Horas Iban a Hacer Muchas Cositas Y Era Un Pues Era Un Cumpleaños De Una Niña Dice La Niña Tendría Como Sus Dos Años Y Medio Si acaso Pidió La Señora Un Poquete Muy Especial Donde Se Podían Hacer Centritos De Mesa Y Todo Eso Normalmente Dice Aquí Cuando Rentamos Tienen Que La Máquina Para Andar Haciendo Hot Dogs Para Hacer Palomitas Para Hacer Todo Eso Todo Todo Eso Lo Tenemos En Una Bodega En La Parte De Atrás Dice Es Una Bodeguita Que Tiene Una Pared Pero Tiene Una Rejita Donde Tú Puedes Entrar Y Dejar Las Cosas La Señora Un Poquito Más La Quien Contrató Es Un Poquito Más De Dinero Dice Y Pidió Muchos Arreglos Florales Al Parecer A La Fiesta No Iban Asistir Tantos Niños Si no Iban A Asistir Más Adultos Y Aunque Si Iban A Haber Niños La Fiesta La Pidió Un Poquito Más Para Personas Grandes Pidió Algunas De Estas Cosas Pidió Un Payasito Que Agarró La Tarifa Mínima De Media Hora Y Después Lo Pidió Para Otra Media Hora Para Andar Haciendo Globitos Y Cositas Así Realmente No Pidió Tantas Cosas Para Niños Insisto Lo Que Si Se Encargó De Pedir Fue Una Piñata Muy Grande Una Piñata Con Con Un Monito Dicen No No Sé Que Que Personaje Sea Pero Insiste Mucho En Que Fue A Ese Personaje Yo Dicen No Sabría Decirte Que Personaje Es Si Yo Apenas Comenzaba En Ese Momento Pero No Es Un Personaje Común Al Parecer Era De De Una Serie De De Una Monita Roja Creo Que Tiene Como Lunarcitos Y Es Un Personajito No Sé Es Curioso No No Sabría Decirte Cual Es Nosotros Seguíamos Platicando Y De 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 Prosiguió Diciéndonos La Señora Vino Como Todas Las Vecas Con Las Ordenes Con Las Firmas De Quien Estaba Pidiendo El Servicio Nos Encargó Las Cosas Nosotros Nos Pusimos Desde Temprano Hacerlas Colocamos Las Mesas Los Manteles Pusimos Los Centros De Mesa Y En Eso Llega Nuestro Proveedor De Piñatas Nos De La Piñata Se Coloca Directamente Atrás En La Bodega Como Sabíamos Que No Se Iba Utilizar Los Carritos Para Hacer Hot Dogs Ni Nada De Eso Lo Pusimos Justamente En La Partida Allá Sirve Que No Nos Estorba Y Y Hay Niños La Reja Que Tú Puedes Ver A Través De La Reja Si Es Una Reja Sencilla No Es Una Puerta Es Una Simple Reja Puedes Ver Lo Que Hay Adentro Pero Evita Que Los Ni Se Metan Y Que destruyan La piñata Antes de tiempo Sin Embargo La Tienes Ahí Para Cualquier Cosa Y Si Dejamos La Piñata Ahí Empezamos A Colocar Globos Empezamos A Colocar Todo Lo Demás La Señora Que Lo Encargó Hizo Que La Fiesta Fuera Mucho Más Tarde Normalmente Las Fiestas Comienzan A Las Tres De La Tarde Y Esta Comenzó Mucho Más Tarde Así Es Que Cuando Era Casi El Meollo De La De La Fiesta Ya Estaba Totalmente Oscuro Al Momento De Que Es De Noche Las Luces Pues La Señora No Le Ha Puesto Tantas Por Tanto Casi No Alumbra Todo Si Alumbra En Unas Partecitas Pero Tenemos Que Pedir Apoyo De Unos Pequeños Reflector Citos Que Tenemos Pero Casi No Alumbra Del Y Bueno La Fiesta Comenzó Estaban En Su Sitio A Mí Me Dejaron Únicamente En El Mostrador Todavía Por si Es Que Querían Comprar Cosas Seguían Llegando Señores Seguían Llegando Más Personitas Y Pasaban A Donde Estaba Esta Tiendita Para Comprar Un Pequeño Regalito Algo Rápido Y Veo Que A La Señora Le Sale Bien Tener Peluchitos Y Cositas Así Para Que El Regalito Que Se Le Olvidó Aquí Compras Algo Y Sigues Te Lo Llevas Para Allá Yo Seguía Vendiendo Eso Y Estaba Lo Mío De Repente Escucho El Grito De La Señora De La Dueña Y Escucho Perfectamente Cuando Sale Corriendo Hacia La Puerta Trasera Que Es Que Da Al Patio Pero Por El Lado Donde Está El Local Que Tenía Que Tenemos Escucho Perfectamente Como Abre La Puerta Y Se Mete A La Oficina De La Señora Se Tenía Un Pequeño Cubículo Chiquito Se Metió A La Oficina Cerró La Oficina Y Se Puso A Rezar Eso Me sacó Muchísimo Donde Porque Se Puso A Rezar Pero No Rezar Tranquilito Así De Padres Nuestros Así Despacio No De verdad Casi Gritando Se Puso A Rezar Dice Me Espanto Muchísimo Porque Tú No Te Lo Esperas De La Nada Tú Estás Vendiendo Algunas Cuantas Cositas Y De Repente Abren La Puerta De Atrás Se Mete Una Señora Y Se Meten Chinga Se Mete Tu Patrona Y Empieza A Rezar Es Algo Increíble Y Sobre Todo Porque Se Hizo Un Poquito De Silencio Donde Estaba La Fiesta Y A A pesar De Que Tenían Música Un Volumen Moderado Se Escuchaba Que La Gente Estaba Confundida Mi Confusión Se Hizo Todavía Más Grande Cuando La Otra Empleada La Señora Esta Rita Que Llevaba Años Años Con Ella Entra Por El Otro Lado No Entra Por La Parte De Atrás Sino Perfectamente Escuché Cómo Se Del Portón Y Se Fue A Meter Por La Puerta Principal No Me Dijo Absolutamente Nada Me Empujó Al Momento De Entrar Ella Agarra Las Cosas Agarra Sus Cosas Y Se Va Agarró Sus Cosas Y Jamás Jamás Regresó Y A partir De Ahí Me Quedé Pensando Qué Demonios Había Pasado Y déjame Te cuento Hace Menos De Cinco Minutos Yo Estaba Allá Adentro Y Estaba Con La Señora Y Esta Rita Estaba En el Lugar Donde Yo Estaba Lo Que Sucedió Fue De Que La Señora Se Harta Un Poco De Mi Me Dijo Que Estaba Muy Pendeja Y Pues Me Tuve Que Ir Pero Déjate Te cuento Cómo Pasó Yo Estaba Ahí Con La Señora Y La Quien Alquiló El Lugar Estaba Platicando Conmigo Estaba Pidiendo Algunas Cuantas Cosas Extras A veces A veces Puedes Pedir Extras Cuando Rentas Un Lugar Estaba Pidiéndome Algunas Cuantas Cositas Más Entonces Le llamé A la Patrona Y le Dije Bueno Hablé Con Ella Y Ella Me Da La Orden Y Yo Consigo Cosas Ella Se puso A platicar Con La Con La Patrona Y Empezó A hacer Números Y Me Empezó A Dictarlos Y Empezó A pedir Porcentajes Y Más Cosas De Descuento Y La Verdad Si estoy Algo Pendeja Para Poder Hacer Los Porcentajes Como Me Pedía Que Los Hiciera Mi Patrona Se Enojó Perdón Es que He estado Escuchando Que Mueven Y Mueven Bolsas Pero Desde Aquí Estoy Viendo El Pinche Rabio De 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 Perdón Es que Desde hace Rato Yo hice Así De No Creo Que Es mi Imaginación Y Ya Me Lo Escuché Comiendo Croquetas Y Todo Eso Y Pues No No Es Él Sí Perdón Por Echarte La Cuerpa Sí Perdóname Ok Entonces Básicamente Esta chica Le estaban Dictando Cosas Y La neta No daba Ni una Dice Que Ella misma A sí misma Se dice Güey Estaba muy Pendeja Y La neta No pude Seguirle al ritmo De las cosas Que me estaba pidiendo La señora Y básicamente Me dijo Güey Estás muy Pendeja Por favor Llégale a la chingada Vete a ella A la oficina Ponte a vender Mis peluches Y Mándame a Rita Ella sí Sabe hacer cuentas Porque tú Estás muy Pendeja Dice Me regresé Me Regresé Un poquito Encabronada Porque Ya sabes Cómo se pone La señora La señora Tiene Un carácter Muy explosivo Y Dice Antes de Todo eso Había muy Pocos niños Había Tres Cuatro niños Dicen Nunca los conté Pero había Varios niñitos Chiquitos Y estaba La La festejada Y La festejada Tenía unos Dos años y medio Quizás El punto era De que La fiesta No era Propiamente De un cumpleaños No sé Qué festejaban Pero Era una fiestecita Para ella Dice Y yo Escuché A la niñita Que estaba Hablando Junto con Otros chavitos Y Nada más Estaba ahí Hablando Con más Gentecita Y No le presté Atención Para nada Me corren Paso Unos Cinco minutos Y ahí es Precisamente Donde Sucede Esta situación Ahí es Donde Pasa Esto Y no entiendo No, no, no Logro entender No logro Delucidar Todo esto La señora Me dice Por favor Termina la fiesta Y haz que las personas Se vayan Se cumplió el tiempo Me dijeron Sabes Quisiéramos Estar más acá Pero Yo me inventé Alguna cosa Y pedí que se fueran Las personas Y le comenté A la señora Ok Vamos a limpiar Allá atrás Y la señora Dijo No No, no, no No quiero Limpiar Ya vámonos Vámonos Dice Así Tal cual estaba Cerramos Absolutamente Todo Siempre La señora Se quedaba A levantar Cosas Conto con Nosotras A darle Una Chaineada Y al otro día Contrataba A un chavillo Que era quien Limpiaba todo eso Y pensé Bueno Igual está muy cansada Igual algo así Al otro día Que llego Tardó la señora En llegar Casi media hora Y al momento De que llega Me dice Por favor Este Tómate dos días Tómate dos días Y no quiero No quiero que Que vengas Me tomé esos dos días Y al tercer día Que llego Me Doy cuenta Que hay Rosas blancas Tiradas Dentro del Del lugar Pétalos de rosas Blancas Algunos ya secos Otros medianamente secos Se lo pregunté Sino simplemente Me puse a barrar Y me dio Nuevas instrucciones ¿Sabes qué? A partir de hoy Ninguna fiesta Después de tal horario Y a tal horario Cerramos No quiero Estar más Aquí Ni tampoco Quiero que tú Te quedes aquí Aparentemente Esas cosas Pues Yo no le presté Tanta atención Y no fue Hasta mucho Tiempo después Que yo me enteré Qué demonios Fue lo que pasó Resulta que Al momento De que Yo estoy Con la señora Cuando fue La fiesta Y estaba Tomando notas Yo escuchaba Perfectamente Que había una niña Allá atrás Que era la festejada Y la vi Porque vi Que estaba jugando Con su mamá Y se fue A la parte de atrás Allá atrás Hay una extensión Del patio Que es donde Hay un poquito De pastito Y está la bodega Que tiene esa reja La reja Siempre está cerrada Con candado Entonces Vi que estaba jugando Como cualquiera De todos los niños Que estaban acá Y de repente Escuchaba Que platicaba Con más Chavitos Hasta ahí Yo me quedé Después fue Insisto Que mi patrona Me dijo Qué pasó Y me dice ¿Recuerdas La vez Que estábamos Aquí Y así ¿Ves que te dije Que por favor Que te fueras Que me trajeras A la otra empleada Para hacer las cosas? Le digo Sí Dice Ella vino Y estuvo aquí Conmigo Dice La La festejadita Vino Estaba caminando Por acá Y se fue Allá atrás Y estaba platicando Dice Nosotros Estábamos platicando Como si nada Estábamos haciendo números Porque quería hacerle Otra fiestecita Aparte Y estaba cotizándole De una vez Ahí Y Al momento De que Estábamos En la parte De ahí atrás Una sensación De Tengo que asomarme Se me Me entró Y Vía A Rita Vía A la otra empleada Ahí Fue como La misma cosa De decir Bueno Vamos a asomarnos En ese momento Le dije A A quien nos había Contratado Dame Un segundito Por favor Nada Voy a asomarme Por unas cosas De aquí Dice Avanzamos Y yo seguía Escuchando la vocecita De De la festejada Insisto No había No había Tantos Niños No había Tantos Niños Escuché la voz Y junto Y junto con Rita Nos fuimos A ese pedacito Atrasito Nada más Unos cuantos Pasos Y al momento De asomarnos No vimos No vimos a la festejada Pero seguíamos Escuchando su voz Estaba Gesticulando Algunas cuantas palabras Estaba tratando de hablar Algunas cuantas palabras Ves que No siempre a esa edad Se puede Hablar bien Pero escuchábamos Perfectamente Que ella estaba ahí Pero en el pedacito Donde nosotros Estábamos No se veía En el pedacito Donde estábamos No había nadie Inmediatamente Nos sacamos Muchísimo de onda Porque Hace unos segunditos Acababa de pasar Por ahí Y nos entró Ese sentimiento De ve a ver De asómate Nos asomamos Y en el patio Que no hay Ni una manera Ninguna De hacer Que desaparezca Un niñito En este caso Una niña De dos años Y medio Volteamos Hacia Hacia todos lados Y solamente Estaba el pasto Y no había manera De que se pudiera esconder Fue cuando Seguimos Escuchándola Y ahí Fue cuando Nos dimos cuenta Que estaba Dentro De la pequeña Bodeguita Que teníamos ahí Que era donde Guardábamos el carrito Para hacer hot dogs Y en el lugar Donde también Teníamos Una De las piñatas Justamente Ahí donde Estaban las piñatas Había una Que era del personaje Que ella Había querido Que la mamá De la niña Había querido Entonces Nos percatamos Que estaba Por dentro De la bodega Lo cual Al principio Nos pareció Inaudito Completamente Porque la maldita Bodega Tiene una reja Esa reja Evita Que los niños Pasen No hay manera De que Pueda entrar Porque tiene Candado Y estaba Del otro lado Pero lo que hizo Que saliera Corriendo Fue que Al momento De voltear Vía La niñita Dentro De la bodega Y estaba Hablando Y la piñata Le estaba Respondiendo De dentro De la piñata Se escuchaba Una voz Que le respondía Y durante Todo este tiempo Le estuvo Diciendo Y respondiendo Esa Misma Cosa Porque Era Todo el mismo Tiempo En el cual Nosotros Estuvimos Hablando De números Y de cosas Ella seguía Estando Ahí Nos dimos cuenta Que se dirigía A la piñata Y la piñata Le respondía Y entonces La maldita Puta Piñata Le dijo A la niña Ya vinieron Por ti Y fue Cuando la piñata Giró su cabeza Hacia nosotros Y fue Cuando salimos Corriendo Fue Cuando salimos Corriendo Totalmente Dice En ese ratito En el cual Yo me metí A rezar Le hablé A mi esposo Y Mi esposo Vino Y me ayudó A terminar La fiesta Dice que Él se metió De aquel lado Y Que le preguntó A la señora A la A la Que había rentado El lugar Que si su hija Estaba bien La señora Respondió Si Mi hija Está aquí jugando Aquí afuera Jugando No se ha Desprendido De mí Empecé A tratar De Dice mi esposo Empezó a tratar De preguntar Nadie Vio A alguien Meterse A la bodega Ni nada Cuando llegó La hora De colocar Las piñatas Él las sacó Yo simplemente Le dije Por favor Continúale Yo me siento mal Y le pregunté ¿Qué es lo que hiciste? Dice Pues simplemente Me metí Y saqué la piñata La colgué Dice Lo de siempre La rompieron Dice Curiosamente La cabeza Se le quedó A la niña Y ahí guardó Sus cositas Guardó Sus dulcecitos Y ya Se acabó La fiesta Dice Yo No tuve el valor De decirle A mi marido Hasta que llegamos A la casa Mandé a pedir Un padre Que viniera A bendecir Y bendijo Absolutamente Todo eso Y a partir De ahí La señora Dejó de pedir Piñatas Con forma De personajes Y ahora Pedía piñatas Unas que son Totalmente redondas Y otras Que parecen Como si fueran Tienen formita Como de galleta Dice A partir de ahí Ya No ha vuelto A pedir Nada de eso Si me preguntas A mí No sé Qué era eso Jamás Hemos visto Más cosas Pero Jamás Había visto A mi patrón Hacer así Esta 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 historia Se me hacía Muy curiosa Porque Durante todo el tiempo Que estuvimos Rentando Ahí A un lado Insisto En el negocio En el otro local Y un costado De De este salón Me llegué a quedar En algunas ocasiones Allá Y pues Se escuchaban cosas Pero Pensabas que Era gente de ahí Siempre Tuvimos la idea De que había un velador Pero Nunca lo vimos Fue Fue raro Y justamente Por un video De Dross Que subió Acerca de Una tienda Que vende cosas De piñatas Que Es increíblemente falso Pero Cuando lo estábamos viendo Le comenté a Clau Así Yo me acuerdo De algo que sucedió Con unas piñatas Hace Hace Tiempito Con una En específico Y le conté A Clau Como había sido eso Y se sacó de pedo Porque A ella La he llevado A A ese lugar Estuvimos Afuera De ese sitio Muchas veces Cuando vamos A ver a mis familiares Pasamos por ahí Entonces fue cuando Le dije Bueno Bueno Oaxaca En todos los sentidos Es mágica Y extraña Sí Totalmente Del video De Dross Es una persona Con una máscara Hay un chingo De videos En Twitter Analizándolo Así Sin problema Pero Sí te impacta Mucho de ello Es Este Los jumpscares Patrocinados También por Por la música Editada Que le ponen Funciona bastante bien Pero Si Te queda Como esa sensación Extraña Digo Como algo tan Normal Como algo tan Pequeñito Puede causarte Esa Esa sensación De desasosiego Una pinche Piñata Pero a fin de cuentas No nos tocó Vivirla a nosotros Pero a raíz De esa ocasión La señora Puso un chingo De cruces Y montó Un Altarcito A una virgen De Guadalupe En esa bodega Que como lo sé Porque En alguna ocasión Nos pidió Que Si no Éramos tan amables De Ayudarle A checar Su instalación Eléctrica Porque no Encendía Y sí Fuimos Y nos tocó Verlo Son de esas Cosas que Te dejan Pensando De qué Diablo Sué Porque puede Que no haya sido Únicamente Algo del lugar Puede que haya sido O bien O bien en esa piñata O puede que haya sido Algo que de por sí Traía la niña Y que se materializaba Con ella Así es que Espero les haya gustado Esta historia Pequeñita En esta tulpa De la medianoche Por cierto Muchas gracias A todas las personitas Que nos mandaron Estrellitas Joss Muchas gracias A la Mago Oscura A Sani López A Daniel Mace Muchas gracias Por sus estrellas Por acompañarnos Esta noche Y Noé Espinosa Si te contara Una cantidad De historias Enormes Durante una temporadita Estuve Trabajando Muy cerca De la central de abastos Bueno Más bien En la central de abastos De Ahí de Oaxaca Por las bodegas Y De vecino Tenía A una persona Que vendía dulces Y de vez en cuando Nos comentaba Muchas cosas Ahí Y Estaba muy cabrón Porque Él decía Que ese negocio Se lo habían traspasado Que Originalmente Él No era Quien lo vendía Pero Le traspasaron El negocio Y Decidió Continuarlo Dice Que Había unos Dulces Que El dueño Le pidió Que jamás Los moviera De ahí Dice La suerte De este negocio Está en esos lugares En ese lugar De ahí Y no la muevas No No muevas Esos dulces Dice Que eran Unas paletitas Vero De por ahí Dice Por el empaque Y por las demás cosas Yo calculo Que debieron ser Las paletitas Vero De 1970 Y tantos Que era cuando Se tenía Ese empaque O algo Por esas fechas Dice No me acuerdo Bien Pero si eran Algo muy viejo Dice En una ocasión Pues con mis trabajadores Que están por acá Un chamaco nuevo Se le ocurrió mover eso Y lo jaló Y se cayó Totalmente Y dice Cuando Cuando se cae La bolsa se abre Arriba En el estante No había absolutamente Nada más Pero Dentro de la bolsa Con las demás paletitas Había Un Una bolsita Negra Que tenía Unas hierbas Ya totalmente Secas Esas hierbas Estaban secas 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 Y Y ahí estaba Esa bolsita Dentro de donde Están los dulces Y Atrás de la bolsita Dice Es como si hubieran Agarrado Un 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 bebecito Chiquito Y lo hubieran tallado En En madera Dice Estaba Era como Un O sea Si tú lo veías Era como Un bebecito Chiquito Un Un Dice Como un bebé Dice Tiene una cabeza Muy grande Un cuerpecito Un tamaño medianito Y sus manitas Y Y estaba ahí Dice Nada más que El El La carita Del Del bebé Dice Se veía muy fea Porque Aparte De que le habían Hecho mal El El Ahora si que El tallado En madera Los ojos Se los pusieron De cristal Y se veía horrible Dice Estaba Estaba esa cosa Ahí Yo Lo vi Y no quise Levantarlo Pero El chamaco Que Lo tiró Estaba súper Cerca de mí Y Dice Ya yo lo levanto Patrón Espéreme Dice que Él empezó A agarrarlos Ahí Y fue cuando Nos dimos cuenta De que Muchas paletas Que estaban Ahí Solamente Habían el palito De la paleta Estaban abiertas Las paletas Y estaban Comidas Y Dice Tú cuando Comes una Una paleta Dice Yo estoy en un negocio Dulcero Desde hace Casi Diez años Cabrón Tú luego Luego te das cuenta Cuando Una Una paletita Tiene Tiempo Que le están comiendo Cuando se seca Cuando pasa por Todo esto Dice Una de las paletitas Parecía Que estaba Fresca Que le habían chupado Así recientemente Y en el pinche Bebé este De un color Oscuro De un color Fuerte Café fuerte En los labios Del Del Como bebé Este Se veía Que Que tenía Caramelo Se veía Que tenía Caramelo En los labios Dice Me dio Un chingo De miedo Este chavo Lo volví a meter Ahí Y Me entregó La bolsa La puso Ahí encima Del Del escritorio John Dice No tuvo El valor De De Tirarlo Simplemente Le pedí Perdón Le pedí Muchísimo Perdón A A este Ser Chiquitito Dice Lo Lo acomodé De nuevo Y lo volví a subir Al Al estante Pero Le puse Unas Unas Tablas Ahí Mandé A ponerle Unas Tablas Para que Ese paquete No se cayera Dice Me tardé Casi Dice Casi un mes En volver A contactar Con el Con el Señor De De ahí El que era El dueño Anterior Y le hablé Acerca de eso Dice Oye Fíjate Que sucedió Esto Y esto Y aquello Y dice No mames Cómo crees Que se cayó Dice Qué tal Te van El negocio Dice Pues O sea De que se cayó Si se Se puso Bajo O sea De verdad Se puso Muy bajo El negocio Dice Si Tienes Que Tienes Que Contentarlo Dice Mira Ese Me lo Me lo regaló A mi cuñado Dicen Que Que tiene El alma De un niño Dentro Y que Le gusta Le gustan Las cosas Dulces Dice No sé Si sea Realmente Un niño Pero Pues Así me lo Entregaron Y una señora Fue quien Lo metió A la bolsita Y dijo Que con esa Bolsita Se va a mantener Mucho tiempo Comiendo De ahí Se va a mantener Mucho tiempo Comiendo De la bolsita Dice Si quieres Mételo Una bolsa Nueva Dale Algún Regalito Dale Alguna De esas Cosas Ponle Dulces Ponle Juguetitos Dice Cuando Todo esto Pasa Le empecé A poner Dulces Pero no Cualquier dulce Le gustaba Dice Al otro día En las mañanas Amanecía El maldito La maldita Bolsa En el suelo Junto con El El morrito Este La bolsa Estaba abierta Dice Me dio Muchísimo Miedo Y Dice Al parecer Lo que le gustó Fue que lo metiéramos Entre Los Los Brinquitos Que también Los conocen Como dragoncitos Dice Lo metí entre Esos Y al parecer Eso sí le gustó Dice Y suena culero Porque A veces Sobre todo Cuando ya estamos Haciendo inventario En las noches Se escucha Como si estuviera Mordiendo Los sobrecitos Y se escucha Perfectamente Allá arriba Las cosas Ya fueron Mejorando A raíz De que Le pusimos Algo que le gustó Que es No tenemos Si idea Pero ahí está Cuando le dije Eso ¿Y dónde? Es Aquí wey Mira Ahí Justamente ahí Y sí No quiso moverlo Ya Para no hacerlo Enojar Pero Desde esa distancia Se alcanzaba A ver Uno de los ojitos De cristal De esa madre Qué chingados Era Ni idea Pero De que tenía Una Cosa Cuidando Y bendición Bueno Dándole bendiciones A su A su negocio Tenía una de esas Según me dice Que a veces Algunas de las Bolsas de las paletas Encontraba ¿Has de cuenta Tú agarras una bolsa Y le hundes tus dedos? Y como es una mano grande Dice Tú puedes verlo Dice Pero a veces En algunas bolsas Le encontraba Como si hubieran Metido los dedos Y hubieran roto cosas Dice De las que más Me anduvo Chingando Y dice A veces todavía Chingaba Dice En los dubalines Rompía El 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 Metálico Y le metía Los dedos Dice Quién sabe En qué tanto más Andado rondando Esa cosa Pero de que Andado jugando Con los dulces Andado jugando Con ellos Dice Lo último que me ha estado Haciendo y que no me ha gustado Tanto es de que Las Las sorpresas Las suertes Como ellos dicen Se Le han estado quitando Chiclitos Dice La suerte son Esos pedacitos De cartón Que tienen Un chingo de chicles En la parte de abajo Que tú compras un chicle A Uno o dos pesos Y viene un número Y te ganas Lo que venga En ese numerito Dice Esos Están nuevos Cabrón Vienen en bolsas Las bolsas Vienen selladas Para que no le puedan Meter mano Y de repente Cuando ando vendiendo Ya nada más El cliente me dice Oye güey Pero ya no tiene Uno o dos dulces De estos De que hay historias De verdad Hay historias Y si Al parecer Definitivamente Hay gente Que piensa Que no son niños Al parecer No lo son Y bueno Según yo Solamente iba a ser Una sola historia Y miren Ya nos Expandimos Bastante Bastante Espero que les haya gustado Esta tulpa De la medianoche Que es parte De las narraciones De las anécdotas De memorias De un agual De parte mía De la tía Clau Que estuvo respondiendo Mensajitos Si Aquí sigo Respondiendo Mensajitos Les agradezco Muchísimo El haber estado Por acá Vamos a subir esto En Youtube También Para que lo puedan Escuchar después Y puedan volver A revivir Estas Mini historias Rápidas En estos ratitos Que están junto Con nosotros Y agradecerles El haber estado De nuevo Desvelándose Un ratito Con nosotros Muchas gracias A la gentecita Preciosa Que nos dejó Estrellas Dalmita Un abrazo Josilva También Un beso Enorme Naga Oscura Sani López Y Daniel Mace Muchas gracias Por todo Por favor No olviden Suscribirse A nuestra Página de Youtube Aparece como Danja El Art O Memorias de un Nahual Suscríbase por favor Denle Clic en la campanita Si se puede Compártanlo Con más gentecita Cuéntenle A más personas De nosotros Si es que les gustan Esas historias Que Son anécdotas Más que nada Me gusta esa partecita Es como La mano peluda Que tenía ese Toquecito Morboso Hasta cierto punto De Saber que eran Historias Anécdotas Que la misma Gente cuenta Así es que De nuevo Muchísimas gracias Por estar por acá Recuerden que igual Estamos en Spotify Como Memorias de un Nahual Y en redes sociales Y en redes sociales Aparte La tía Clau Está como Stars Cherry En Twitter Y Clau Cherry Stars En Instagram Y yo me encuentro En Instagram En Facebook En Twitter En TikTok En Youtube Como Danja El Art Ahí pueden Googlear Y buscarlo O meterse a cualquiera De esas páginas Y en la parte De Página Aparece como Un link tree Para que puedan ver Todas las redes sociales Y por ahí Seguirnos también Así es que De nuevo Muchas 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 Gracias Por estar Con nosotros Espero pasar Una muy bonita noche Pensando En cualquier otra cosa No se dejen llevar Por esto O si, si Tengan cuidado Porque A veces Estas criaturas Se enganchan Y Mientras más miedo Les tengas Más les encanta Estar ahí El olor a miedo Es Ennervante El olor a miedo Tiene Ese gusto Particular De estas criaturas Ahora sí Descansen Pasan bonita noche Insisto De parte mía De la tía Clau Descansen mis bebés Les mando besos En sus tatemas Descansen Pasen muy bonita noche Y nos andamos viendo Recuerden Esto Se volverá a subir A Youtube Y tal vez A Memorias de un Agual En Spotify Bonita noche Descansen Y Un beso a todos A Un beso a todos Gracias.